En el momento nos encontramos en la vía Río Sucio Bonafont, en un sitio crítico que se generó en esa pequeña ola invernal que hubo la semana pasada, que no por pequeña no es que haya hecho pocos daños, o sea que este es uno de esos puntos críticos que generó esa ola invernal, ese invierno de esa semana y la estamos visitando hoy en compañía del alcalde de Río Sucio y del gobernador de la escopetera, en donde estamos viendo de primera mano las afectaciones que se tienen en la vía y cómo podemos afrontarlas de manera eficiente. Primero se está pensando, igual se viene con personal de la Secretaría de Obras, personal técnico de infraestructura para que analicen en primer punto unas posibles obras de mitigación que se deben de hacer para el fin de controlar las aguas y mirar cómo ir atendiendo este proceso de erosión que hay y ya después revisar ya con un diseño definitivo y poder atender el sitio y ya mirar ya de todas maneras el tema presupuestal, cuándo podríamos abocarlas. Y obviamente pensando que se tenga un diseño final. Está la situación en la actualidad y pues ya se tomarán esas decisiones. De parte de la Secretaría también la semana entrante vendrá un equipo técnico ya a evaluar con más tranquilidad y con más aprofundidad toda la problemática y para hacer ya los planteamientos finales. En este sitio, precisamente en el que nos encontramos, de la comunidad de Buenos Aires hacia la entrada a Bonafón, al sector de Pirsa, que son comunidades de resguardo indígena de escopetera, aquí dentro de este tramo tenemos una falla geológica que ha afectado de manera directa la estabilidad de la vía, por lo cual la Secretaría de Infraestructura, la Administración Municipal, ha venido alertando a la comunidad, a las autoridades indígenas, para que demos un paso prudente en este sector. Se ha demarcado, se han hecho las respectivas señalizaciones y pues posteriormente lo que se busca en el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura, del ingeniero Jorge Ricardo, que hoy está con nosotros, con todo el equipo, es de estructurar una salida en la cual podamos darle un tratamiento especial, de manera en la que podamos resolver esta situación. Nos encontramos en la comunidad de Buenos Aires, en la vía entre Río Sucio y Bonafón. Agradecimiento mucho a la gobernación del departamento, al gobernador Henry Gutiérrez, a la Secretaría de Infraestructura, al alcalde municipal de Río Sucio, de la Oficina de Gestión del Riesgo, ya que desde el momento que tuvimos esta afectación por deslizamiento y afectación de la banca principal de la vía y la vía que comunica a la comunidad de Pirsa, pues obviamente hemos contado con el acompañamiento de todas las autoridades competentes y pues obviamente aspiramos poder seguir avanzando en todo lo que tiene que ver la mitigación del riesgo y pues obviamente a futuro poder tener las obras que puedan obviamente estabilizar aquí nuestra vía principal. Seguimos trabajando obviamente mancomunadamente con todas las entidades. Nos encontramos aquí en una visita muy importante con el Secretaría de Infraestructura del departamento, con la Alcaldía Municipal, con las demás entidades competentes y pues obviamente trazando la ruta para poder seguir avanzando en la solución a esta difícil situación que estamos viviendo dentro de nuestro territorio.